...puesta en la cual máquinas expendedoras saludables para los niños mexicanos. Le damos un fuerte aplauso a Sebastián. Buenos días, público. Soy Sebastián Hernández de Rara Mecatrónica. En México, la obesidad y sobrepeso es uno de los mayores problemas que sufre en nuestro país. Lo voy a creer muy lejos, pero también pueden ver que es un afecto a la vida. Tenemos cifras muy alarmantes que nos ha dado la INSP en 2016. Se nos dice que hasta un 73.2% de la población mexicana adulta. Quien padece de sobrepeso o de obesidad. Y el mayor problema de estas enfermedades es de que atraen otras enfermedades como lo serían problemas cardiovasculares, hipertensión, algunos tipos de cánceres o la que más afecta a los mexicanos, la diabetes. Pero, en general, hay muchísimas razones por las cuales la obesidad y el sobrepeso son una gran amenaza para nuestro país. Y algunas incluso no las podemos controlar con población, como por ejemplo lo sería el nivel socioeconómico o incluso la predisposición genética a sufrir la obesidad y el sobrepeso. Pero yo me quiero enfocar un poco en que nuestra propia cultura hace que sea más difícil para nosotros poder tener una alimentación más sana. Cuando salimos a las calles y encontramos puestos de garnachas o de tacos que nos venden, no sé, un taco a 8 pesos, pues es una oferta que no podemos rechazar comparándolo con una ensalada a 60 pesos que venden aquí en la escuela, por ejemplo. Y también, por ejemplo, nuestras propias instalaciones. Entre clases no nos da tiempo de ir a la cafetería o de pedir otro producto más. Pues más rebuscado y con más tiempo de preparación. Lo que podemos hacer es salir a los pasillos, ir a las máquinas y por 10 pesitos me pongo los guillakis o unas papas. Y también en cuanto a bebidas, es cierto de que tenemos en todos lados agua que nos va de manera gratuita. Pero si queremos una opción que contenga sabor, nuestras opciones están limitadas a máquinas expendedoras de la familia Coca-Cola que nos venden a propias costas como Coca-Cola, Sprite o Fuse Tea. Entonces, yo lo que pienso en cuanto a la obesidad es que necesitamos ver a uno de los países con menos obesidad en todo el mundo, que sería Japón. Allá tiene una cultura que da una vuelta de 180 grados a la nuestra de aquí, sobre todo en la manera en la que se alimentan. Mientras aquí salimos a las calles y nos encontramos con cocinas económicas, puestos de tacos y de ganchas, alimentos fritos y variados, allá, con la ayuda de la tecnología, se han modernizado al punto de que, por ejemplo, hay más establecimientos de comidas caseras, por así decirlo, en lugar de comida rápida como lo sería McDonald's y Burger King's. Con la ayuda de máquinas, uno puede ordenar desde afuera del restaurante qué es lo que quiere y en cuestión de minutos podrá servirse su comida que no tiene tanto contenido calórico, son relativamente soldables, con un precio muy módico y accesible para todos. No solo eso, sino que hay muchísimas opciones para cuando sales del trabajo o en la escuela que tú puedas almorzar con tus amigos de manera rápida para volver a trabajar en una hora después. También, un concepto que es totalmente distinto allá, son las tiendas de autoservicio. Mientras aquí los Oxos y los Ebeney Devens nada más tienen productos como papas, galletas, sino refrigeradores, los encontramos con alcohol, agua y muchos refrescos. Allá las tiendas de autoservicio son mucho más cercanas a lo que sería un mini supermercado, donde se pueden realizar transacciones bancarias, se pueden comprar productos en línea, recomendar cafetes y otras millones de cosas muy raras de Japón. Pero más importante, en sus refrigeradores, mientras aquí tenemos los Oxos de Loxo, hamburguesas, pizzas congeladas, allá tienen eso y también tienen comida más saludable como lo sería olas de arroz, ensaladas, escales, sushi, que puede ser que está congelado para que el japonés promedio nada más llegue, les congelen los microondas de la tiendas a su servicio y pueda disfrutar de ahí afuera o de camino. Y por último, ¿qué es lo que toman todos ellos entre comidas a lo que hablamos? Pues aquí tenemos los Bons de Mango para los tacos, tenemos Coca-Cola, tenemos varios refrescos y jugos. Pero ya en cambio, sus restaurantes, por ejemplo, dan gratis realmente té verde, que es una bebida muy importante allá, que tiene muchas propiedades nutricionales en té verde, ayuda a la digestión, metabolismo, tiene un buen congapí, no sé, es una bebida milagrosa casi, casi. Pero más importante, si ellos salen a la calle, es un dato muy interesante, Japón es el país con más máquinas expendedoras por persona en todo el mundo. Con 5.22 millones de máquinas expendedoras, la estadística dice que hay una máquina por cada 23 personas en Japón. Y en un lapso de 10 minutos, tú puedes encontrarte como 5 máquinas así, nada más caminando en las calles de Tokio. Y no solo son de bebidas y de comidas, no, también hay unas muy raras que no voy a mencionar aquí. Pero lo que me voy a enfocar es en las bebidas, que incluso están lo suficientemente avanzadas tecnológicamente, para que no solo vendan bebidas frías, sino que están en hueso de tomar bebidas calientes. Y la variedad de bebidas no solo se limita a refrescos, también hay agua, hay una gran variedad de tés embatellados, hay café, que es otra bebida que casi no tiene ningún contenido calórico, e incluso unas más raras como lo sería una bebida sabor frijol y una de maíz. Son calientes. Entonces, con esto, yo ya di un enfoque a mi proyecto, y me quiero concentrar en estas máquinas expendedoras, para ser más accesible y más variable a la población mexicana. Con Hellbending, yo quiero crear un producto que pueda hacer la comida saludable más accesible y variada para el mexicano por medio. Porque si algo aprendí de ver a Japón, es que tienen tecnología, variedad, y accesibilidad para esta comida saludable. Entonces, ¿qué es Hellbending? Hellbending serían máquinas expendedoras con un sistema de refrigeración que mantenga los contenidos a aproximadamente 4 grados centígrados, para que puedan durar entre dos semanas o un mes suficiente tiempo para que puedan ser resurtidos y no se desperdicien, en caso de que no se compre la gente. Pero, ¿qué es lo que contendrían estas máquinas? Bueno, lo que yo diría que contendrían serían productos como frutas, frutos secos, lácteos, y en cuanto a bebidas, pues, se darían opciones como peces y cafés, que son bebidas a los saborizantes, con saborizantes, pero sin contenido calórico alto. ¿Y cómo venderías fruta en una máquina expendedora? Pues eso sí existe, y hay muchísimas maneras de poder poner estos productos en una máquina y que funcione. Una manera es con empaquetados cilíndricos, eso no es específica, les te digo, pero hay unos empaquetados cilíndricos, que son larguitos, que pueden estar en la máquina expendedora, caben entre los resordes, y así pueden ser servidos de manera rápida y sin comunicaciones para la máquina. En cuanto a los frutos secos, también se pueden presentar en bolsas, en otros empaquetados especiales, con el depósito de que sean sellados y que puedan conservarse durante una gran cantidad de tiempo, y que puedan durar así para que el consumidor promedio los pueda tomar en el momento en que más necesite de un alimento rápido, pero saludable. Otro que ya sean los barcos, como dije, principalmente yogures que también son exportables, y las bebidas que ya no solen. A lo que yo quiero llegar con todo esto, es que una de las razones es nuestra propia cultura, que es muy difícil poder borrar, eliminar, reducir incluso la obesidad en nuestro país, cuando la gran mayoría de nuestros alimentos contienen cuartilla, están fritos, entre otras cosas. Y tampoco ayuda al gobierno, porque una campaña con música realmente no es una solución para un problema de esta magnitud en nuestro país. Lo que yo propongo, es que si se nos da la variedad, la accesibilidad, un ciudadano responsable, y que en realidad busque cambiar su estilo de vida hacia uno más adorable, va a tener un tiempo más fácil en poder dar este primer paso para poder cambiar su estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos